Se les entrega el edificio de ese club. Por así haberlo solicitado, se les concede la palabra en primer lugar al aspirante, a la secretaria general, licenciada Liceo Luis Friar. Buenas tardes a todos ustedes. Agradezco a la Comisión de Procesos Internos por recibirnos el día de hoy, al licenciado Rochelio Rueda y a su servidora, así como a mi presidente del partido, licenciado Edgar Dario, y al secretario general, licenciado Alberto Negrete. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos a nuestro registro como presidente del partido, licenciado Rochelio Rueda, y a su servidora, licenciado Rodríguez, como secretaria general. Para nosotros, el que ustedes nos acompañen y nos respalden en nuestro registro el día de hoy es muy importante. Ninguna dirigencia o ningún aspirante a presidente y secretario no es nada sin todos ustedes. Nos queda muy claro que el trabajo que su servidora y el licenciado Rochelio hicimos a favor del proyecto del licenciado Nacho Peralta, a favor de Polina y de los pristas, fue al trabajo incansable de cada uno de los presentes, como también de cada uno de los seccionales, micronegiones y toda la estructura del partido como sectores y organizaciones que hicieron en la campaña. Agradezco a nuestros amigos los diputados, a nuestros amigos los reputores que se encuentran aquí. También agradezco a los comités municipales, junto con todos sus integrantes, el que respalde esta fórmula. Asimismo, a nuestras senadoras y diputados federales, el que nos encontremos aquí nosotros, juntos, significa mucho para Rochelio y su servidora. Significa que así iniciaremos los trabajos para el beneficio de nuestra militancia PRI. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos a la Comisión de Procesos Internos, aquí presente, que sabemos que harán las revisiones correspondientes de lo que estamos entregando el licenciado Rochelio y yo el día de hoy, como es nuestro plan de trabajo, así como toda la documentación correspondiente. Felicito de antemano a la Comisión por el gran trabajo que ha hecho.